A iniciativa de Sudecor en realidad tuvimos dos reuniones con un grupo importante, diversas cooperativas, no sólo de Belville sino de la región. Primero tuvimos una charla muy interesante, muy amena, fundamentalmente con una alianza entre cooperativas de POSE y de Belville, que están desarrollando un emprendimiento turístico muy importante en Villa General Belgrano. Realmente me impresionó la capacidad de unificar el trabajo en común, de hacer trabajo en común, las dos cooperativas agrarias de POSE, las cooperativas de servicios públicos, o sea, lograr un grado de trabajo intercooperativo en una esfera de negocio y de servicios muy eficiente, muy interesante, así que estoy muy bien impresionado, me pareció excelente la reunión, vamos a seguir trabajando. Tengo con POSE, que realmente es un pueblo muy cooperativo, y a partir de esto tengo un compromiso de tratar de llegar en algún momento de nuevo. Me pareció también ahora una segunda reunión con Nodo Sud, que es una experiencia cooperativa comunicacional muy, muy, también muy eficiente, muy exitosa. está interconectando una gran cantidad de cooperativas de Córdoba, de todo el oeste y el sur de Córdoba, así que realmente también ha sido una experiencia muy valiosa, y es un poco el continuar. Hoy vamos a seguir, vamos a visitar ahora la cooperativa La Litiniense, San Antonio de Litin, donde también hay una experiencia de trabajo en grupo, trabajo en equipo de un montón de cooperativas, hay toda una cadena de muy pequeñas cooperativas tamberas, que el INAES ha hecho una primera experiencia de trabajo en común, financiando la compra de leche cuando bajan los precios en verano, para producir queso y permitir que mejoren el rendimiento de la leche en ese tiempo, y para poder venderlos ahora, cuando realmente suben los precios. Así que estoy muy contento, muy contento de estar aquí, no hacía tiempo que no volvían. Patricio, una pregunta más. En el Congreso Argentino de Cooperativismo el año pasado se destacó este proceso de integración que lleva a las cooperativas de nuestra zona. O sea, ¿desde el INAES se va a promover de alguna manera esta línea? ¿Vemos el camino a seguir de las cooperativas para entrar en un mercado competitivo? Efectivamente, es una de las... Desde el año... Desde diciembre de 2004, que fue la primera asignación de recursos que hizo el INAES, se hizo siempre apuntando precisamente a la... Fortalecimiento de las organizaciones y de las formas de federación, de confederación, que permiten asociaciones económicas de las cooperativas, para lograr las escalas adecuadas. De hecho, el cooperativismo en la Argentina nació así, nació juntando muchos pocos para hacer un mucho entre todos. Esto fue la experiencia de cada pueblo, de cada localidad, de cada grupo de productores en épocas mucho más difíciles, muy antiguas, hace más de 100 años que tenemos cooperativismo. Y bueno, esto es un poco lo que estamos impulsando. La cooperación intercooperativa, que es además un objetivo de la Alianza Internacional de Cooperativas, la cooperación intercooperativa, y financiar y apoyar desarrollos con avanzada tecnológica, con incorporación de conocimiento en las localidades, donde hay una cooperativa eléctrica, donde hay una cooperativa agraria, se quedan ingenieros, se quedan técnicos, se quedan expertos. O sea, mantenemos en cada localidad el conocimiento, donde hay una multinacional, quedan una oficina con cinco personas, y bueno, evidentemente esto nos parece justamente muy rico para los pueblos, para que los chicos jóvenes se queden y tengan oportunidad de trabajo, para que haya mejor distribución, y por tanto vamos a apoyar con todo esfuerzo. ¿Es una alternativa, digamos, a seguir el movimiento cooperativo? Insisto en esto de, digamos, que el Estado busca la pata en el sistema cooperativo para enfrentar a las corporaciones económicas. Efectivamente, yo en ese acto, el primer año que recuperamos, gracias a Néstor Keener y Alicia, recuperamos el cooperativismo, y el INE recuperó el manejo de su presupuesto, que son aportes hechos por las propias cooperativas, son presupuestos que ya las cooperativas, el cooperativismo aporta a justamente el desarrollo y a la consolidación del cooperativismo. Lo primero que hicimos fue, en ese año, plantear esto de apoyar el desarrollo cooperativo central. Financiamos fundamentalmente a Coninagro, a Cooperar, que son las dos grandes confederaciones, a las confederaciones de mutuales también, con parte de la economía solidaria, con el objetivo, precisamente, de evitar la concentración, la concentración, la gigantesca concentración de capital que se da en el mundo, de riqueza que se da en el mundo. De alguna manera, hace un rato decía, pone el embudo para el lado de afuera, se van los recursos, el cooperativismo en la Argentina, el cooperativismo agrario, el cooperativismo que nació en estas tierras hace muchos años, se hizo precisamente para enfrentar monopolios que, digamos, hacían que desde la genética para atrás era todo parte del monopólico, y de la tranquera para afuera, también era, de alguna manera, el chacarero era nada más que el administrador de un campo durante un tiempito, porque el resto de la riqueza que se generaba, el transporte seguro, la acumulación, el valor agregado, se iba de la localidad. Y bueno, nosotros creemos que son las cooperativas las que tienen que mantener ese valor agregado en el pueblo, dar vuelta al embudo, ponerlo para el lado del pueblo, para que se reparta mejor, para que se distribuya. Y el Estado es, y ahí como digo, lo dije ese día, y lo sigo sosteniendo, es necesaria una alianza estratégica entre el Estado y el movimiento cooperativo, para que realmente pueda haber un proyecto en toda América Latina, un proyecto de mejor distribución, de creación de riqueza, de mejor distribución y mejor creación de riqueza. Cierro con esto, Patricio, ¿por qué si el gobierno tiene una buena relación y un movimiento cooperativo, no lo logra con Coninagro, que hoy está junto a las otras entidades haciendo el paro? Bueno, no es así, no es así. Quien tiene que resolver sus problemas internos es ACA, porque en Coninagro, ustedes saben, y si no saben lo cuento, tiene mayoría absoluta ACA. Por tanto, si ACA tiene mayoría absoluta, y ACA es un importante beneficiario de los trabajos, de los apoyos del Estado, hace muy pocos meses, estuvo la Presidenta de San Luis, en una gigantesca experiencia de producción de carne porcina, no es producción de chancho, es producción de carne, es una industria de avanzada tecnológica, si ACA tiene probablemente uno de los más, por lo menos dentro del movimiento cooperativo agrario, por supuesto que tiene uno de los mayores beneficios en cuanto a créditos blandos, a créditos a muy bajo interés y a muy buen plazo, es ACA quien tiene que resolver la contradicción interna. Nosotros con las economías regionales tenemos una excelente relación, seguimos trabajando juntos, no ha habido ningún problema. Por supuesto, y yo esto sí que lo digo, y lo digo acá en el medio de la pampa gringa, y no me críen el capo, a mí nadie me puede contar de qué se trata esto, de qué se trata la producción agraria, la chacra, digo, en un momento que hay conflictos, como en cualquier vida personal, social, en cualquier tipo de relaciones humanas, si una parte decide romper las relaciones y tener una salida conflictiva, la otra no negocia. Bueno, esto es así, o sea, no se puede pedirle al Estado que mientras se está cortando la ruta se den subsidios, es un poco, digamos, contradictorio, y esto es yo creo lo que está sucediendo. Creo necesario que el movimiento cooperativo agrario se esclarezca, tome una definición y por supuesto que es absolutamente legítima la protesta, no le veo ningún tipo de, mientras se respeten las reglas de juego, la protesta es legítima, pero en ese caso no se puede pedir simultáneamente, no me siento a negociar aquí, pero sí me tienen que dar subsidios de este otro lado. Es absolutamente inesperable. Griffin, la nueva ley de medios audiovisuales permite al cooperativismo impulsionar en el área de las comunicaciones audiovisuales. ¿Cómo está viendo este proceso? ¿Y el INAI tiene políticas al respecto? Bien, hace ya varios años que hemos desarrollado un programa que se llama la Usina de Medios Cooperativos y Mutuales, hemos impulsado en primer lugar las cooperativas gráficas, los diarios del interior del país, estaban muy debilitados, cada localidad tiene un diario señero en su historia, en su vida, porque fue de alguna manera con el diario con el que crecimos todos, el diario donde nos enteramos de lo que pasa en el pueblo. Entonces, lo primero que hicimos fue impulsar y poner en marcha, desarrollar muy avanzado y muy consolidado el día de hoy una cooperativa de diarios del interior del país llamada DIPRA, que aquí en Córdoba, en la Ciudad de La Falda, la ministra Alicia Kine dio la matrícula en el año 2008. Ese espacio empezó con 32 cooperativas, hoy tiene alrededor de 230 diarios, son pequeños empresarios y pequeños empresarios individuales de diarios que se han asociado para tanto vender publicidad como comprar servicios en común. Eso nos pareció una experiencia muy positiva y apoyamos después ya el desarrollo en comunicaciones, en televisión, en radios. Ayer estuvimos en Buenos Aires, 120 radios de todo el país, también PYMES. Así como los pequeños productores agrarios hace 100 años se organizaron para crear cooperativas agrarias y han sido absolutamente exitosas, seguimos teniendo un fortísimo y un excelente cooperativismo agrario en el país, creemos que se puede aplicar en el caso de las comunicaciones, a las comunicaciones, a los pequeños canales, a los pequeños productores individuales de televisión, se puede aplicar este mismo sistema y también yo soy un convencido de que este mismo mecanismo se puede aplicar a las PYMES productivas, a las PYMES industriales productivas. Así como si un pequeño productor agrario puede hacerlo, una PYME también puede hacerlo. Gracias.